Entonces, a ver... ¡Dame más gasolina! ¡Para descarta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Para descarta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella prende la turbina! ¡No discrimina! ¡No se tiene un plan de marquesina! ¡Se ha cichada la tapa de esquina! ¡No se tan bien que está la sombra de con tu vida! ¡Asesina!